Silvio López y José Luis Pérez acabaron de consagrar campeones del Abierto de Roma dobles de la séptima categoría vencieron a la final Ariel Irigoyin, Sergio Ombrosano vamos a girar ahí están todavía hablando el malutido decíamos partido que fue a dos set la final 6-2-6-4 muchachos, felicitaciones por el campeonato bueno, cuéntenos un poco cómo fue el partido el partido fue muy bueno la verdad que la pasamos bien los muchachos juegan muy bien nosotros hoy tuvimos un día bastante bueno también así que salió un lindo partido y bueno, nada se nos dio hace bastante y andamos por acá dando vueltas y se nos dio alguna vez jugar una final así que estamos muy contentos un agradecimiento a mi mujer y al profe de tenis que siempre nos está dando algún consejo Emilio Silvio, por tu lado bueno, sí, no mucho más que agregar y la verdad que se nos dio hoy pudimos jugar bien pudimos meter la bocha pudimos correr un poco también nos hicieron correr bastante pero pudimos ganar así que contento contento Pepe que nos propusimos jugar y bueno, llegamos acá sin la verdad que pensarlo mucho a jugar así que bueno yo también quiero agradecer a mi termo que me va acá y también a más como un profe que nos da siempre la mano buenísimo para los profesores para la familia entonces los saluditos muchachos felicitaciones campeones del abierto de Roma dobles de la séptima categoría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!